cuando se quiere insertar un audio como fondo durante una presentación es recomendable que esto se haga al final y una vez que la presentación ya esté terminada para insertar un audio nos dirigimos a la pestaña insertar audio y seleccionamos audio en mi pc al dar clic en esta opción aparece una ventana de explorador de windows en la cual nosotros nos podemos dirigir a la carpeta en la que se encuentra el audio que queremos insertar les recomiendo que sea en formato mp3 para que no tengan problemas con su reproducción en otro equipo seleccionamos el archivo presionamos insertar este audio preferentemente debe de estar en la primera diapositiva una vez que insertamos el audio observamos que aparecen dos nuevas pestañas formato y reproducción vamos a trabajar sobre la pestaña reproducción la primera opción que tengo aquí que es reproducir me permite obtener una vista previa de mi audio para verificar que es el audio correcto recortar el audio me permite acortar mi canción o mi audio insertado para solo tomar una parte en específico de este audio este marcador verde me permite establecer el inicio y este marcador rojo el final yo puedo moverlos para obtener únicamente la parte de la canción que yo deseo presionamos aceptar para guardar los cambios el fundido de entrada incrementa gradualmente el volumen de nuestro audio esto está en minutos y segundos si yo establezco un inicio de fundido de 5 segundos en los primeros 5 segundos la canción incrementará gradualmente el volumen el fundido de salida hace lo contrario 5 si yo establezco 5 segundos aquí 5 segundos antes de que termine la canción el volumen irá disminuyendo gradualmente hasta llegar a un silencio total el volumen puede ser mínimo, medio o máximo iniciar por default tiene la opción al hacer clic es decir que cuando yo inicie la presentación tendré que dar play para poder escuchar el audio vamos a cambiarlo automáticamente para que suene vamos a cambiarlo automáticamente para que comience la reproducción sola vamos a marcar la opción reproducir en todas las diapositivas para que suene como fondo que se repita hasta su interrupción y esta opción de ocultar durante presentación mantendrá escondida esta bocina para evitar que se pause la música o se detenga cuando yo marco esta opción de ocultar durante presentación observamos que se habilita esta opción reproducir en el fondo vamos a cambiar ahora a la pestaña de animaciones seleccionamos el audio y observamos que tengo tres nuevos botones reproducir, pausar y detener vamos a habilitar el panel de animación y observamos que nuestra canción o nuestro audio aparece al final de la lista ¿qué implica esto? que primero se van a llevar a cabo todas estas animaciones y después de que se lleven a cabo este audio se va a reproducir para que esto se reproduzca primero vamos a arrastrarlo a la parte de arriba de la lista para que sea lo primero en reproducirse observamos que el audio el inicio es después del anterior para que las demás animaciones se empiecen a reproducir de manera automática a la par de la canción necesitamos cambiar el inicio de la primera animación a con la anterior si esta estuviera después de la anterior hasta que termine la canción empezarían a llevarse a cabo las demás animaciones para no esperar tanto tiempo es necesario cambiar la primera animación a con la anterior de esta manera cuando yo presiono F5 la música empezará en automático y voy a ver también la reproducción automática de mis animaciones de la altura a la altura para que se alimentara Gracias por ver el video.